Bueno, continuamos acá en Puerto Rico, Gana, seguimos regalándola, estamos pasando, formidable y bueno Moncho, vamos entonces ahora a seguir regalando, ¿va Moncho? Claro que sí, este es el momento de gol. Así me invito es, y estoy aquí con Clotilde, ¿verdad que sí? Clotilde. Clotilde, déjame verificar aquí un poquito, no sé, Clotilde, se escucha bien Clotilde, ¿verdad? Habla a ver, ¿de dónde tú eres Clotilde? De Ciales. De Ciales, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, que la tengo ahí como que media alejadita. Mira Clotilde, vamos a jugar con los maletines, ¿verdad? Y es, ¿se queda o se va? ¿Cuál maletín se queda y cuál se va? Yo voy a pedir una llamada telefónica que llame ahora mismo al 641-2178 y ustedes van a jugar en pareja. Lo que se ganen se va mitad y mitad, 50-50, ¿está bien? Ah, pero es importante que tú decides, o sea, tú eres la que decides el maletín, cuando vengan los muchachos con los maletines, tú decides si el uno o el otro, cuál se queda y cuál se va. Clotilde viene con suerte de Ciales. Ella viene con suerte de Ciales y ella fue la que nos trajo los panes. Espectacular. Con el nieto de ella, ¿verdad? Que ahorita jugó en la compra. Así que llama ahora 641-2178. Importante que sepan que la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier, la Golf 93 Octanos. ¿Sabes qué? Tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 Octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 Octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio, mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Pues vamos a jugar aquí en Puerto Rico, gana. Vamos a las líneas telefónicas 641-2178. Saludos, ¿con quién hablo? Sí. Saludos, ¿con quién hablo? Sí, con Yamil Medero. Yamil, ¿de dónde Yamil? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Bueno, Yamil, tienes a Clotilde aquí en el estudio. Clotilde va a decidir por ti. Y si ella gana 100 dólares, pues tú te ganas 50 y ella se gana 50, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Estamos claros de eso? Sí. Perfecto. Así que, bueno, Clotilde, usted le va a dar suerte ahí a Yamil en Trujillo Alto. Vengan los muchachos con los maletines, los maletines de golf en este momento. Y aquí está Pepe. Y Pepe tiene el número uno y el número dos, Clotilde. Mírenlo bien, Clotilde. ¿Cuál tú crees de esos maletines que se quede? ¿Cuál tú crees que está ahí la tarjeta de golf que tiene dinero? ¿El logo de golf o el logo de top tier? ¿Cuál maletín? ¿El uno o el dos? El dos, usted dice. ¿El dos, segura? Bueno, pues vamos a poner el número dos aquí para que Estefanny lo abra. A ver si el dos tiene el logo y dice que es... Que es... Vamos, vamos. Que es que... ¡Sí! ¡Comenzamos bien! Se quedó. Y tiene 50 dólares con el 93 octano. Ya tiene 50, ¿está bien? Que son 25 y 25. Yamil, ¿ya tienes 25 para ti, Patrujillo? Sí. Perfecto. Y Clotilde 25 para que nos traiga más pan aquí. Aquí está el mago. Usted me dice, ¿cuál se queda o cuál se va? Clotilde, míralo bien. ¿El uno qué? ¿Se queda o se va? Se queda aquí con Estefanny. Bueno, vamos para el uno a ver qué logo tiene. Si no tiene ningún logo, pues nos quedamos en cero, ¿está bien? Vamos a ver, ¿qué dice Estefanny? ¡Ah! ¡Ah! Miri, y el mago tenía el top tier. Este que dice top tier tiene 100 dólares. Está bien, vamos para la próxima. Gracias, mago. Mago, ¿tú no podías hacer magia de coger uno y ponerlo en el otro? Para que Clotilde se llevara esos 100 pesitos. Oye, ¿verdad? Esa no la pensaste, ¿ah, mago? Si soplaba, se pasaba para el otro lado. Clotilde, decíale, el uno o el dos, ¿cuál se queda? Ivana lo tiene, ¿el uno o el dos? El dos. El dos, ¿qué? ¿Se queda o se va? Se va por el dos. Se queda aquí con Estefanny, el dos. Bueno, vamos a ver si tiene el logo de golf o de top tier. Y... ¡No! Clotilde. Mira, Yamil, en Trujillo Alto, mándale vibras positivas aquí a Clotilde, bendito, para que se lleve los chavitos. Mira, ahí viene Finito, Finito siempre ayuda. Finito siempre. Hay dinero siempre, hay dinero. Hay billete ahí con Finito siempre. El que anda con Finito está tortoso. O sea, no hay... Eso es verdad. No hay de otra. Nadie paga. Paga Finito siempre. El uno. ¿Estás segura? Vamos con el uno. Vamos con el uno. Vamos a ver. Dios quiera que Finito te traiga suerte. Y dice Estefanny. ¿Qué es? ¡No! Pero ¿cómo es posible? Está pasando. Mira, lo tenía Finito en el otro. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a pensar bien. Gracias, Finito. Gracias por nada, ¿verdad? Porque no nos ayudó en nada. Llegó el hombre de la suerte. Cabezudo, el soltero. Vamos a decir por soltería. Y el soltero más codiciado del área norte y de la montaña de Puerto Rico. Te cago en Puerto Rico. Tienes suerte en el dinero, pero no en el amor. Lo tilde. El uno o el dos. Yo quiero que tú te lleves 100 dólares más o 50 dólares más lo que haya en ese maletín. ¿Cómo me dices? Ay, ay, ay. El uno. Se queda el uno. ¿Segura? Vamos con el uno, entonces. Vamos con el uno. Gracias, Cabezudo. Vamos a ver, Estefanny, con el uno. A ver cuál te lleva. Y... ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Viste que es el soltero? Gracias, Cabezudo. El ídolo de Guabate. Tiene 50 dólares. ¿Cómo el? El ídolo de Guabate. Por favor. Es un nombre nuevo. Sí, señor. Esa no la había escuchado. Ok, perfecto. Tatín. El uno o el dos, Clotilde. Tatín, yo quiero que esté el dos. ¿El dos te gusta? Vamos para allá, Tatín. Vamos a ver cuál... A ver si Tatín te trae... Siempre Tatín trae suerte. Ay, bendito. Siempre Tatín trae suerte. Eso es así. Y dice... Eso es así. Y... Vamos, vamos. Esa suña, ¿qué pasó? Y... ¡Sí! Es el de 100. Es el de 100 dólares. Muy bien. Mira, ya ya no había nada. ¿Qué pasó, Tatín? Muy nuevo, Patín. ¿Qué pasó? Ahí está. No tiene nada. Y lo bueno es que viste de mago en mago. Tatín también hace magia. Bueno, pues ya se acabaron. Se llevaron 100 Clotilde y 100 Yamil. Felicidades, Clotilde. Te llevaste 100 dólares para Siales y también 100 dólares para Yamil, para Trujillo Alto. Muchas gracias a Golf. A Golf. Así que agradecidos por eso. Ya ahí, Clotilde, se puede ir paseando. Clotilde, cuando quieras traernos pan, ya tú sabes que nos trae pan. Cuando, 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 cuando usted desee, cuando usted desee. Mire, vamos entonces al Estudio Nueve. Ahí está Pepe porque vamos con la chancleta de mamá. 500 dólares hay hoy para la chancleta de mamá. Dímelo, Pepe. Yadie, aquí estamos listos para arrancar la chancleta de mamá. Y arrancamos con la primera participante, Yadie. Buenas noches. Mi nombre es Dari de Comerío. Dari de Comerío. Sí. Y usted, ¿tiene hijo o soltera? No, soltera. ¿Y no tiene hijo? No. ¿Sobrino? Sí, sobrino, tengo dos. ¿Y le tiramos con la chancleta a los sobrinos? No, no. No, no, no. ¿Y le tiramos a usted con chancleta antes? No, tampoco yo. Ah, usted es una niña buena, una niña buena. Bueno, pues tire la chancleta, se puede, se puede hacer que esa chancleta caiga ahí encima de esa mesa. Y si usted logra, pues se ve lejos, se ve bien lejos, pero si usted logra que esa chancleta caiga ahí, se lleva 500 dólares en el día de hoy. Son buenos. Son buenísimos. Así que cuando usted quiera, el color que usted quiera, vamos a ver, de un pasito adelante. Y el hijo del amarillo, Yadie. De un pasito adelante ahí, en la azul, ahí un marido. La veo con puntería, Yadie. Sí, Moncho. Sí, la veo con puntería. Bueno, pues vamos, que la tire, son 500 dólares. Ay, Dios mío. Y mira. Ay. Como que se desvió un poco, ¿verdad? Como que se desvió un poco. Pero está bien. Vamos para el segundo. Dime, Pepe. Aquí llegó el segundo, Yadie. Dímelo, flow playero, ¿verdad? Vamos. Todo bien. Bien, gracias a Dios. ¿Coge hola o no? ¿Qué? Baja a la playa. Ah, no, no. Lo menos que hago es eso. Ah, no. Es el flow nada más. Tenemos el flow, pero no vamos a la playa. Es importante. Quiero enviarle un saludito rapidito. Claro. Mira, uno, a mi mejor amigo, Ezequiel, alias Keco, que me dejó arrollado. Pero nada, tranquilo, te llevo. El otro, el equipo de Latitud Café, Ángel Bonilla y Charon Huerta. Aquí estamos. Qué bueno. Y el último, a Rosita, la bisabuela de las nenas. En verdad que es una súper fan de ustedes. Fanática. Y Canela, I love you. Un abrazo para ella y un beso gigante. ¿Y cuál es tu nombre? Alexander Febre. Alexander. De Barceloneta. De Barceloneta. Bueno, Alexander, coge tu chancleta ahí. Te iba a preguntar varias cosas, pero como saludaste, no tengo tiempo. Así que. Pero nada, coge la chancleta y tírala. Si cae encima, te llevas 500 dólares. Viene decidido. Cuidado. 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 Y. No se cogió. ¿Pero a quién le dio al camarógrafo? Así es a Manhattan. Al techo. Bendito. Le dio a Feli, al camarógrafo de nosotros aquí. Bendito sea a Dios. Vamos para el próximo participante. 500 dólares. Yo quiero que se vayan hoy. Oye, Stephanie lo hizo. Stephanie puso la chancleta ahí. Tiene un récord. Tiene el récord de poner la chancleta encima. Inmediatamente. Hay video. Gente, hay video de Stephanie. Tiene el récord. Mira. Mira. Eso fue así. Mira. Y Stephanie estaba de amarillo en ese momento. Esto se tira así. Mira, así. Y. ¡Wow! 500. Mira, eso, Alex. Ese día, Alex había, yo estaba de locutor y Alex estaba acá de animador. Y Alex dijo, si Stephanie la pone, la primera llamada se va a llevar esos 500 dólares. Oye, por Macao se fue, me acuerdo. ¿Fue por Macao? Por Macao, me acuerdo como ahora. Y se fue esos 500. ¿Y te dio algo la de Macao por eso? Las gracias. Ah, bien. Vamos para el próximo participante. A ver si se llevan hoy, si tienen suerte. Aquí está Dana, JD. Dana. Buenas noches. ¿Cómo tú estás, Dana? Bien. Muchos chancletazos, ah, cogiste. De chiquita. Y muchos di también a los míos. ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, pues tienes puntería, entonces. Vamos a ver. Bueno, pues ahí tienes la chancleta. Pepe te va a dar ahí la chancleta. Bueno, la que tú elijas, el color que tú quieras. Uy, tiene experiencia ya. Bueno, puedes ponerte al frente de la línea azul ahí. ¡Ya, rayos! Vamos a ver. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí! ¡Ahí pasó cerca, JD! ¡Dios mío! ¡Pero cerquita! ¡Celquita! ¡Bendito! Oye, por poco se van esos 500. Próximo participante. Vamos a ver a quién tenemos ahí, Pepe. Bueno, ahora es la chancleta de papá. La chancleta de papá. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? José. José. ¿Y esos chancletazos? ¿Se ve que te dieron pal? No, no. No, tranquilito. Tú eras un nene bueno. Pues mira, ahí está la chancleta, José. Tírela ahí para que usted se ve esos 500 dólares y todo el mundo brinque aquí. Y caiga el confeti. Hasta los perros brinquen ahí en el estudio 9. Mira cómo mira la chancleta. Mírala cómo... Tú mira. Oye, escóge la que tú quieras. Escoge la que tú quieras. Ay, ay, ay. Tienes que ponerle encima de la mesa. ¿Dónde va? ¿Dónde va? En la línea azul. En la línea azul. Ahí, ahí. No te vayas, no te vayas lejos. Ahí. Ahí mismo. Tírala y que caiga encima. Son 500 dólares. Con estilo. Se van ahora. ¡Y! ¡Ay! Se fue de ladito. ¿Cuántos, Pepe? Me gustan. ¿Cuántas personas quedan ahí, Pepe? ¿Cuántos quedan por acá? Una persona más. José era el último, J.D. Era el último, J.D. Y tirarla. A ver si alguien también se puede llevar. Pero mira, este juez. Mira quién está aquí. Mira, está el mago aquí con nosotros. ¡Uf! ¡Mago! ¡Mago, cómo tú estás! Llegó el momento. ¡Mago, yo nunca había hecho magia contigo! No, nunca. ¿Verdad? Nunca. En ningún sitio. Pero hoy voy a tener el placer. Guarda la cartera, J.D. Ya está. Hoy tengo el placer. ¿Qué dice, Moncho? Guarda la cartera. Ah, la cartera. Está aquí. Guarda la cartera, que el mago está aquí. Mira, te voy a hacer uno de mis juegos favoritos con carta. Tú vas a ser el testigo principal. Yo sé que las personas en casa lo pueden ver pegadito en el televisor, pero tú estás aquí físicamente. Ok. Que ellos van a creer según lo que tú estés viendo. Lo que yo esté viendo. Ok, mira. Son 52 cartas todas completamente diferentes. Ok. Todas, todas, todas. Ok. Pero entonces las personas por lo regular tienen cartas favoritas. Ok. Una de las más favoritas o de las más comunes son las A's. Cuando tú le preguntas a alguien, dime una carta, pues por lo regular la gente dice A de corazones, A de trébol. Ok. Yo voy a jugar con las cuatro A's. Mira, por ejemplo, ¿cuál es esa? A de diamante. A de diamante. Mira, vamos a buscar las cuatro A's. Mira, ¿cuál es esta? A de trébol. A de trébol. Vamos a buscar otra. Mira, ¿cuál es esta? Bueno, ese A de corazón. ¿Y cuál falta? Bueno, la de espada, ¿no? La de espada. Mírala por aquí. Ahí está. Que sería la última de las A's. Ok. Entonces, mira lo que tenemos aquí ahora. Ajá. Cuatro A's. Cuatro A's. De diamante, trébol, corazones y espada. Ok. Ahora, J.D., yo le voy a tirar tres cartas, no importa cuáles sean, pero le voy a tirar tres cartas encima a cada A. Ok. Ok. Mira, una, dos, tres, encima de la de espada. Ok. Una, dos, tres. Recuerda que no importa cuáles sean. No importa. Sino que sean tres cartas encima. Diferente. Diferente encima de cada A. Ok. Entonces, J.D., mira lo que quiero hacer. Muy lento. Que las A's vayan desapareciendo una a una. ¿Las A? Las A's van a ir desapareciendo una a una. Mira esto, mira, J.D., nada en mis manos. Ajá. Que se vea claro ahí. Sí. Tres cartas. No importa cuáles sean, sino que sean tres cartas regulares. Sí. Y A de diamante. Sí. Mira cómo la primera se desaparece. Mira, mira, mira. Una, dos. Muy lento. ¿Se ve? Sí, se está viendo ahí. Una, dos y tres. Si te fijas, una de las A's desaparece. No me digas. Yo estoy al lado de él. Gracias, gracias, gracias por ese aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ok, mira la segunda, mira la segunda. Yo quiero estar bien pendiente ahora. Más pendiente, más pendiente, más pendiente. Mira, tres cartas cualquiera. Ya está. Y un A's, ¿ok? Perfecto. Vamos a hacerlo. Ya está. Una, dos. Más lento. Esta la hago más lenta. Más lenta. Más lenta. Más lenta. Más lenta. Ok, ok, ok. Una, dos, tres. No me digas tú. Y ahí desaparece el segundo. Gracias, gracias, gracias por ese aplauso. Yo estoy al lado. Un aplauso. Gracias, gracias, gracias. Yo estoy al lado. Mira, ahora es más difícil porque ya lo has visto. Dos veces. Ya. Entonces ya en la tercera se convierte un poco más difícil. Ya. Lo voy a hacer con todas las cartas mirando hacia arriba. Tres cartas cualquiera y el A de corazón. A ver si logro visualizar. Ahí estamos. Mira esto. Más lento, más lento. Con todas las cartas arriba. Más lento, más lento. Dale, para que lo vean en su casa. Jamie, el A se queda aquí en la mesa. Ajá. Las otras tres. Ajá. Que se vea claramente. Ajá. Y el A desaparece. No. Ahora. No, 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 no. No. Ahí está. Chico, no. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo lo hizo? Bendito sea Dios. Jadie, mira qué increíble. Es que yo estoy al lado aquí. Estoy tratando de ver y no, no, no. Mira, mira qué increíble. Acércate, acércate. Porque esas tres cartas estuvieron ahí desde el principio. No. Y esas tres cartas. Me voy corriendo. Ahora, por arte de magia, se convierten. No. ¿Cómo va a ser? En el A de corazones. No, no, no. En el A de trébol. No, no, no. Y en el A. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Impresionante, Mago MC. Impresionante. De verdad que sí. Estoy al lado tuyo y gracias. Gracias por hacerme esta magia porque me quedé impresionado. Ahí está el Mago MC. ¿Cómo te conseguimos? Mira, fácil. Si tú tienes Facebook, tienes Instagram, saca tu teléfono. Toma una foto a la pantalla. Búscame, Mago MC. Si tienes un cumpleaños. Ayer estuve en Laja. Ajá. Un cumpleaños de 65 años. Fue sorpresa. La pasamos súper divino. Así que si tienes un cumpleaños de niño, de adulto, ahí está la información. Bueno, ahí está el número de teléfono. 939-284-7175. Fíjate, fíjate, Jadie. Muchas gracias. Fíjate, Jadie. Mira el camarógrafo. Tras por la cámara buscando a ver cómo es que lo hizo. El camarógrafo está atrás de mí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, chico? El camarógrafo con la cámara ahí. Sí, él quiere saber cómo lo hizo. Pasó por detrás. Él quería salir. Increíble. Él quería salir. Él dice, el Mago está ahí, yo no salgo. Mira, se puso rojo. ¿Qué le pasa? El Mago está ahí, yo no voy a salir. Se puso rojo. ¿Cómo lo hizo? Padre amado. Gracias, gracias, Mago. Es que él está por aquí. Feli está aquí llegando. Porque vamos a regalar la inverter en este momento, la batería. Mírela ahí. Ahí está la batería, ¿ah, Moncho? Esa batería, háblame de ella. Claro que sí. Gracias a tuplantapr.com. La batería de tuplantapr.com. Eso es perfecto para apartamento. Oye, no sufra por los apagones en este 2022. Que no se dañe la compra. Y usted puede dormir tranquilo porque esa batería puede estar al lado suyo. Decídete. Es hora de tener una inverter. Asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar. La puedes cargar en el enchufe, en el car lighter o también solar. Es perfecta para condominios, apartamentos que no te permiten una planta eléctrica. Esa es una planta chiquita que te prende la nevera súper cómoda. Consíguela en tuplantapr.com llamando al teléfono 787-251-3131. Vamos a la línea. 787-251-3131. Quiero que se la lleven, Jadie. Que se la lleven ahora mismo. Vamos a las líneas telefónicas. 641-2178. Vamos a la llamada a ver quién escoge alguna de las cajas. Y si tienes el logo adentro de esas cajas de tuplantapr.com, te llevas la batería inverter perfecta para apartamento y condominio. Vamos a la línea telefónica. Me dicen que están los ejecutivos de tuplantapr.com. ¿Están los ejecutivos aquí? Sí. ¿De tuplantapr.com? Hoy se va y no pasa nada. Hoy se tiene que ir. Se puede ir porque no pasa nada hasta los ejecutivos. Porque no pasa nada. Bueno, pues entonces los ejecutivos están aquí. Se tiene que ir. Esa inverter. 641-2178. 641-2178. ¿Aló? Puerto Rico gana. Hola. ¿Quién me habla? Brian. ¿Quién? Brian. 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 ¿De qué pueblo, Brian? Maumabo. Dime qué caja tú quieres. Mira, ahí está. De la 1 a la 20. ¿Cuál caja? La 12. La 12. Vamos a coger la 12 en este momento. Rápidamente la 12. ¿Dónde está la 12? Ese número está interesante. Ahí está la 12. Vamos, rápido. Ese número está interesante. ¡No! Rápido. 641-2178. Que se vaya la batería. 641-2178. Mira, te prende la nevera. Ahí está. 641-2178. Oye, mi Javier. Cero emisiones de gases. Oye, cero emisiones. Tú puedes dormir al lado de esa batería. ¡Vamos, vamos, vamos! Ajá, ahí está. Ahí está. ¿Quién me habla? Sí, Francis Vázquez. Hola, ¿quién me habla? Francis Vázquez. Sí. Francis. Francis. Sí, Francis Vázquez. También empleada de Golden. También, perfecto. Saluditos a todo el mundo allá. Mira, yo quiero que tú te lleves esa batería para cualquier apagón. Dime qué número de caja es la que tiene el logo de tu planta. JPR.com. ¿Cuál? Que el payaso me da una ayudita. ¿Una ayudita? Sí, claro. Y está, mira, está. No es la 12. Mira, no es la 12. No es la 12. Pero esta área me gusta mucho. Uy, cuidado. Pero esta área me gusta mucho. Cuidado. No, no puedo decir, no, no puedo decir eso. Esta área me gusta mucho. Tú me dices. Mira, ahí está la 11. Ahí está la 15. Ahí está la 19. La 20. La 17. La 13. Está la 14. La 18. Dime, ¿cuál quieres? Me voy con la 16. La 16. Vamos a ver. La 16. Mira, al ladito tuyo. ¿Estás segura que quieres la 16? Sí, la fecha de cumpleaños de mi hijo. ¿El cumpleaños de tu hijo? Y hay muchos apagones allá en tu casa. A cada rato. ¿Segura que quieres la 16? Piénsalo. Piénsalo. Es más, te voy a dar el último. Porque Ale me dijo que regalara todo. El número es par. El número es par. Dime. ¿Esa es la que quieres? Sí, quiero esta. Quiero esta. Ábrela. ¡No! No es posible. ¿Cuál era, Tatín? ¿Cuál era? A ver si es verdad. Viste, se lo dije que era par. Ábrela a 14. A ver, ábrela a 14. Mira el logo de tuplantapr.com. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Seguimos en vivo. ¡Es la chica ya! ¡Es la chica ya!